Sienna Fuster y Patricio Parody Enamoraron a todos al darse un romántico beso en Estos Guerra Sienna Fuster y Patricio Parody protagonizaron un tierno beso durante una de las secuencias del programa Para demostrar que están más enamorados que nunca La pareja enamoró a los conductores de Estos Guerra con la romántica escena de amor que terminó con dos ósculos ¡Qué bonito! ¡Otra cosa mariposa! ¡Hala! ¡Sí! ¡Así ya sabes! ¡No estires más el chico y acércate hoy con... ¡Buddy! ¡Gracias a Buddy! Tricio Parody se vuelve a virar en las redes sociales por su humildad El Capitán de los Guerreros sorprendió a más de un cibernauta al ser captado acercándose a una fanática Y acomodándose para conversar con ella como si la conociera de toda la vida Su actitud fue elogiada en las redes sociales donde también resaltaron que los competidores nuevos se asombraron ante el accionar de Patricio Parody Quien tendría mucho que enseñarles Él fue el único quien se acercó a esa señora y fue muy amable con ella ¡No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!